Pero primero vamos con las historias que hemos preparado para ustedes, comenzando con nuestra Sayona. Linda Candelo, que está muy fea, y nos habla de una de las tradiciones más populares en Nicaragua para estas fechas oscuras. Gracias, Mari. Bueno, como bien mencionaste, nuestros países son muy ricos en las tradiciones misteriosas y oscuras. Y en Nicaragua hay una muy peculiar, donde se celebra la fiesta de los Ausotes. Es una noche de espantos y leyendas, donde los pobladores desfilan por las principales calles de ese país. El pájaro anunciador de la muerte llega nuevamente a la celebración del terror que se posesiona de las calles de Masaya en Nicaragua cada cuarto viernes de octubre. Es la fiesta más terrorífica en todo el año. Por ella pasan brujas, calaveras, diablos, el alma en pena de la llorura. Tuve un mellizo y entonces uno encontré, el otro se me perdió y ando en busca de él. El padre sin cabeza, un cura cuestionado por su comportamiento y como castigo, fue decapitado. O la cegua, un espíritu que se le aparece por las noches a los conductores en forma de mujer hermosa, pero que al subir al vehículo se transforma en un cero riquilante. A mí de chiquito me fue la mesía. Si no te portas bien, te va a llevar a la mona, te va a salir la cegua, te va a salir la carreta en agua. Las máscaras que portan los disfrazados son elaboradas de manera artesanal, con papel y un pegamento hecho de almidón de yuca. Lo tradicional son estas máscaras que nosotros utilizamos hechas en Moneyball. Tenemos una colección de unas 60 máscaras por cada uno de nosotros. Los gritos y sonidos de trompetas y tambores le dan vida a un ambiente de carnaval mezclado con luces de cientos de velas. Algunas personas pues como no están acostumbrados a agarrar la tradición o agarrar el personaje, entonces se asustan. Es una celebración que llena de orgullo a este pueblo y con la cual quieren mostrar que la tradición de muertos está más viva que nunca. Estas tradiciones me dan ganas de castigar a los hombres infieles, María Catrina. No hacen falta tradiciones.